Tal vez sí, tal vez no, pero yo, yo ya no quiero jugar más a este juego porque sé que lo que estás buscando en mí no lo vas a encontrar y yo sé que una chica como tú se merece mucho más de lo que yo le pueda dar porque sé que yo solo soy un perdedor Dejemos este juego, un perdedor, vete y hazte lo ruego un perdedor, mira cualquier parte, un perdedor, mira siempre adelante No sé qué es lo que puedes haber visto en mí pero es obvio que te has enamorado al fin y yo no quiero hacerte sufrir, no quiero romperte el corazón solo quiero que veas claro que es lo que soy Un perdedor, dejemos este juego, un perdedor, vete y hazte lo ruego Un perdedor, mira cualquier parte, un perdedor, mira siempre adelante porque sé que no eres más que una niña, quince años, quizás dieciséis y hasta puede que esta sea, que esta sea tu primera vez y sé lo que se siente, y yo sé que encontrarás a alguien mejor alguien que quiera aceptar todo lo que tú le des y no yo que solo soy Un perdedor, dejemos este juego, un perdedor, vete y hazte lo ruego un perdedor, mira cualquier parte, un perdedor, mira siempre adelante un perdedor, dejemos este juego, un perdedor, vete y hazte lo ruego un perdedor, mira cualquier parte, un perdedor, tu vida siempre adelante u too b un perdedor, vete y hazte lo ruego un perdedor, mira cualquier parte que nuestro tendré un perdedor, mira cualquier parte, un perdón Gracias.